Suelo de flores Voy a empezar desde cero Por encima del concreto áspero Pondré tierra húmeda Pletórica de vida Y voy a cultivar Encima de ella Flores Me llevará un tiempo En ese suelo Crecerán plantas Y abrirán botones Vivos, brillantes Sedosas flores En el centro Dejaré abierto un sendero Para cuando Una vez Que pasado enero Y unas semanas O unos meses Cuando la vereda al centro Rebose de colores y cera La llene Tu manera tan tuya Tan tuya de caminar que me arroba No cultivaré en tu casa O otro sitio cualquiera Lo haré En la parte tosca agresiva Que cruzas cada día al salir a la vida Y estaré oculto en algún sitio cercano Para esperar el día En que por la senda Al caminar como lo haces Primoroso Cortes Flores del jardín Y me daré por servir Tomaré los aperos Que mantuve escondido Y me iré con un pañuelo Anudado en la frente Para acaso el viento Me enredará el cabello Quiero que te lleven las flores Sin deberme nada Y una a una Hasta que te las hayas acabado En la siguiente estación Renovaré Renovaré la tierra Y pondré más flores Para bordear tu senda No soy sembrador Ni jardinero Solo amante Amante de verte caminar entre flores Soy disonante Me embargan gustos calificados de extraños Cubriré El concreso áspero Para reflejarte flores en la mirada Y resplandezca tu cara Y me llevaré al invierno Esa causa sin daños Y revivirá En la temporada de siembra de flores Los cuadros De tu imagen De con flores tus pasos Decorarán Decorarán La pared de mis internos descansos Y música vibrante Amorosa Besará los contornos Que retratan tu andar Para mandarte contentos Y al moverte Y al moverte donde vayas Armonías los entornos Y un rebote virtual Al amante Al amante En volumentos Que de aura perene Bañará la flor de sus suelos Y de sus sueños Y nada me falta Y nunca te falte Nunca te falten Jardines de flores Música 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 Gracias por ver el video.